Seguimos con más Panorama Argentino. Durante las dos semanas previas a la Navidad, los artesanos mendocinos ofrecen sus productos en la Feria del Regalo, una feria multicolor donde la participación popular dice presente desde hace siete temporadas. La Ruta de los Artesanos, la misión que tiene es unir todas las plazas y paseos donde funcionan artesanos y emprendedores de la economía social y crear nuevos paseos para que tengan la posibilidad de mostrarse al mercado y tener una venta directa de sus productos. Ahora del 16 de diciembre al 20, hacemos la Feria Navideña del Regalo, es su séptima edición. Armamos acá el Memorial de la Bandera en Casa de Gobierno, en Frente Casa de Gobierno, como un nodo propio del gobierno central para hacer el cierre del año con todos los emprendedores y artesanos de la provincia. Sueña todo lo que fuiste, porque nunca volverá, deja todo lo que hiciste. Esto de ser productor es algo muy interesante porque puedes llegar a la gente sin necesidad de hacer el intermediario para aumentar los precios y los costos de los productos. Entonces pueden llegar a conocer productos artesanales a muy bajos costos. Esto se recibe muy bien porque a la gente le gusta todo lo que es artesanal, todo lo que es natural y bueno, trata de buscar cosas artesanales para los regalos. Mira este valle, que el verde ahora es el cielo. Tenemos productos en madera, en metal, tejidos, cuchillería, aceites, vino, algunos productos gourmet, como te decía, y vitrofusión, billutería, es muy notable ver cómo los productos han adquirido un valor cultural y en las terminaciones y en las presentaciones para que hagamos todo, ¿no es cierto?, las compras de fin de año navideña acá en el Memorial de la Bandera. Y el espíritu navideño sigue presente en distintos lugares de nuestro país. Este fin de año, los amigos de Trenkelauquen también tienen mucho para compartir. Amigos del Panorama Argentino, ¿cómo les va? Bienvenidos a Trenkelauquen. Hoy les vamos a proponer conocer los orígenes de nuestra parroquia, nacida bajo la advocación de Nuestra Señora de los Dolores. Trenkelauquen fundado en 1876, 1876. Diez años después, se recibe la primera comunicación del arzobispo de Buenos Aires diciendo que va a venir un sacerdote en diciembre de 1886, diez años después. Hasta ese momento nunca había habido un sacerdote. En 1897 viene el primer sacerdote a caballo y llega nada más ni nada menos que desde Carué. Entonces comienzan a registrar todos los nacimientos, bautismos, y si había en ese momento algún deceso que yo no tengo conocimiento. Además de Sarazola, el padre Sarazola que venía desde Carué, después cambia la jurisdicción de la iglesia con las diócesis y pasamos a depender de Pehuajó. Entonces venían los sacerdotes de Pehuajó. Ya para ese entonces teníamos una capilla muy asentada en barro, del cual tenía una puerta muy alta, que hay varias fotos, y se decide poner, se pide que haya un sacerdote estable. Habían pasado varios sacerdotes para llegar a 1910, desde 1893, y había un sacerdote, el padre Franco, había iniciado los nuevos proyectos de hacer el nuevo templo, y el padre Iturburu, que es el que le sigue, que era muy joven, 39 años, que ya, bueno, ya estaban los planos, fallece. De buenas a primeras fallece, muy joven. Tenía familiares en Trenquelauken. Entonces uno de los sacerdotes que vienen a cubrir ese espacio momentáneo hasta que el obispo decida designar un nuevo sacerdote, es el padre Dillerónimo. También hay otros sacerdotes, pero el que queda en efectivo es el padre Dillerónimo. Y a él es cuando se lo designan años después, no en el comienzo, años después se lo designa el primer cura párroco. Esa es la importancia. El padre encuentra con que la iglesia se estaba construyendo, el nuevo templo se estaba construyendo. El anterior, esa capilla pequeña que había, estaba adentro. O sea, iban levantándolo desde afuera. En 1917 es que se hace la bendición del nuevo templo. Córdoba vio nacer el primer movimiento estudiantil del siglo pasado. El Museo de la Reforma integra el Diploma de Honor Universitario con una vigencia de 400 años. Desde la Docta, el prestigio invita a saber. El Museo Casa de la Reforma Universitaria tiene una colección temática referida al movimiento estudiantil, al movimiento estudiantil obrero y al cordobazo. Dentro de sus colecciones se encuentra una muestra fotográfica que va relatando las diferentes épocas de la historia de Córdoba a lo largo del siglo XX. Estamos en el Museo Casa de la Reforma Universitaria. ¿Qué podemos encontrar en el museo? ¿Por qué es interesante que nos visiten? Tenemos casi todo temático en relación a lo que es el movimiento estudiantil, el movimiento obrero estudiantil, el cordobazo. En una muestra interesante de fotografías que van marcando diferentes épocas del siglo XX en Córdoba relacionado a esto, con algunos también paneles que van graficando el movimiento estudiantil en diferentes puntos geográficos del mundo. Tenemos la MIMI, que es la MIMI, el mimiógrafo que desde 1916-17 los estudiantes publicitaban en diferentes boletines y folletos las actividades que ellos hacían. ¿Y por qué tan importante la MIMI o mimiógrafo? Porque era portátil. Y como es un elemento buscado por los gobiernos autoritarios, porque es un elemento en donde uno difunde las ideas, era de alguna manera un arma letal para los militares que, los estudiantes sabiéndolo, escapaban de alguna manera con la MIMI cuando sabían que iba a venir alguna suerte de intervención en la pensión o casa que ellos estaban escribiendo los folletos. Y el 15 de junio de 1918 sería como una refundación de nuestra universidad, porque si bien en esa época tendría los 300 años, más o menos, hoy podemos estar hablando que la refundación permite esta universidad abierta al pueblo en general, a la sociedad en general. Para el final te invitamos a compartir el último bloque de la edición 2013 de Panorama Argentino, con un pesebre especial desde Tucumán, una muestra urbana entre leu y la pasión que transmite este grupo de artistas especiales en Bahía Blanca. No te vayas, ya volvemos.